holita gente bonita feliz halloween día de los muertos y feliz cumpleaños a mí sí mi cumpleaños fue hace unos días felicítenme bueno saludos aparte vamos a lo que viene desde hace ya tres años se volvió bastante costumbre en octubre que el fandom de magicis pero el aiza haga el aizotobl en sí consiste en dibujar a aiza con algún tipo de cosplay o un estilo en particular para estas fechas y como ya saben este año no es la excepción aunque con jizu no llegamos a armar una lista oficial para este año hubo muchas cosas además de que está el rol de aiza igual hubo algunos chicos que se coparon y dibujaron a una aiza con un disfraz voy a dejarlo al final del vídeo por cierto si me hacen a mí o aiza un fan art voy a comenzar a publicarlos al final de los vídeos la verdad tengo unos cuantos fanarts y creo que estaría lindo mostrarlos pero bueno demasiada introducción este año tuvimos el arco de carcaptor sakura en magicis pro de aiza y yo quería hacerle un homenaje creando una carta cloud de aiza mi idea al principio era simplemente hacer una carta del tarot pero creo que esto va más con el tema que a ella le gusta refiriéndome a aiza no el traje que tiene puesto es el de su fase definitiva por ahora no que es la transformación de su traje de idol hada se lo voy a dejar acá para el estilo quise emular un poco el estilo de las clans y entonces por eso mantuve como referencia abajo del boceto una de las cartas club y de paso después me sirvió para guía para hacer el diseño de la carta no al principio su mechón iba a tener color que es un detalle común en las cartas club pero al final preferí simplemente dejárselo en sus ojos y en el imaginario para los que no lo saben esa estrella que está en su báculo fue la que le dio el poder si se preguntan el por qué del nombre de la carta es fácil y es por su poder si leyeron el último arco de chibi manga lo van a entender mejor por cierto ya está publicado el primer capítulo de chibi manga en webtoon y voy a comenzar a subir las tiras también prácticamente dos a las semanas y de a poco nos vamos poniendo al día así que ahora va a ser mucho más fácil para ustedes leer a isa desde sus celulares y estoy muy emocionada así que espero todo su apoyo con esto y bueno este fue el vídeo del día de hoy sé que fue cortito pero no daba para más por cierto mi cuñado me regaló un trípode lo hizo a él y es muy bonito y voy a empezar a de vuelta a intentar hacer vídeos en tradicional y si dios quiere la semana que viene se viene el sketchbook tour 3 bueno los dejo con el planar de la semana nos vemos en el próximo vídeo chau chau y y y y y y y